Estoy con Lenia, 24 horas no, hace menos de 12 horas, más o menos, porque ayer antes de irme yo pasé a ver cómo se sentía, cómo estaba, y ella estaba rendida, estaba perfecta, con unas pestañas de estrella, de diva, pero rendida. Y hoy por la mañana me dijo, me siento perfectamente bien y voy para allá a hacerme la primera cura. ¿Cómo pasaste la noche? Bueno, gracias ante todo, gracias Susana, gracias Armando, gracias a todos ustedes que siguen a la página de Facebook y a esta maravillosa clínica de cirugía estética, la mejor en Miami y en toda la Florida. Primero que todo, señores me siento espectacularmente bien, me tomé mi medicamento, como es obvio saben, porque uno sale con un poquitico de dolor y tal, pero pasé una noche espectacular y esta mañana estoy acá para hacerme mi primera cura, me siento muy bien, yo les recomiendo todas esas mujeres que se sienten, que se ponen sus rollitos, que se ponen sus jeans y ven sus chichitas y sus cosas. Vengan señores, llamen al 305-264-9636, hagan su cita, se ven con el doctor y acá tienen un servicio 5 estrellas, desde el Frontex, Susana, los muchachos, las enfermeras, los cirujanos son los mejores en toda la Florida, así que no se lo pueden perder. Llamen y reserven su cita para que salgan bellas. Además Lenia, lo más importante, a cualquier hora pueden llamar. Además. A cualquier hora y los 7 días de la semana. Siempre hay una persona que la va a atender con amabilidad, con una sonrisa. La primera consulta es gratis, así que no pierdes nada. Ven y ve los testimonios, entra a Facebook, ve los testimonios de las pacientes, como Lenia y como otras muchísimas más que se han hecho cirugías, que se han hecho fact transfer, que se han hecho liposucción y están a las 24 horas. Esto que ustedes ven aquí es porque se queda un drenaje. Esto no es grasita ni barriguita, esto es un drenaje que se queda los primeros días para que puedas soltar todo ese líquido que se te queda entre la piel y el músculo y te puedas desinflamar. Hoy, ella vino a curarse y dentro de un ratito va a hacerse el primer masaje, porque eso también es importantísimo, Lenia, los masajes. Sí, es muy importante los masajes porque te van así, te van a desinflamar y es también importante, señoras, la cavitación. Es muy importante. Claro que sí, porque la cavitación te hace quitarte toda esa apariencia de celulitis que hasta las personas más jóvenes la tenemos. Así que te puedes hacer muchísimas cosas, cualquier cirugía cosmética, pero además, mira, tratamiento de depilación con laser, te puedes hacer tratamiento para las várices, te puedes hacer tratamiento con plasma, puedes pasar por la máquina de cavitación, como decía Lenia, masajes linfáticos y unos tratamientos para el cutis, que no te los van a creer. Está hermosa. No, pero yo estoy loca por empezar a hacerlo. No me lo he hecho, pero les prometo que la semana que viene me lo voy a hacer y ustedes lo van a ver. Y uno sale así, relajadísimo y bellísimo. Así que no pierdas más tiempo y marca al 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636. Ay, me voy a... para la orquesta. 3052649636.